El abuso de la penumbra La gran mayoría de los episodios se realicen en la penumbra, es entre las sombras, con la luz a medio surgir entre fantasmas que se realizan diálogos fundamentales, escenas baladíes o demostraciones radicales del poder de esa mujer que llenó tres cuartos de siglo reinando olvidablemente. Quizás ese color sepia eterno, esos brillos opacos, se hayan impuesto durante los últimos años en las artes cinematográficas como en las literarias y hasta en la misma moda, pero nos hemos apagado y eso es también lo que le pasa a esta quinta temporada de la serie de Netflix sobre la reina de Inglaterra. Ni siquiera los efectos comparativos permanentes entre los actos de la historia diaria y los que cometen referencialmente los miembros de la familia real británica pueden hacer escapar la serie de la decadencia donde el claroscuro Larry. Por supuesto, en gustos no hay disgustos. Mayun espectador aplaudirá de esa manera suavemente hipócrita de narrar historielas tan tremebunda. Pero es lo mismo que nos pasa en Colombia por estos días. La narración de los episodios ha caído en Colombia en la penumbra que protege a quien la cuenta y quizás hasta a los mismos actores. Nadie sabe, por ejemplo, cuál es la enfermedad que afecta al presidente Petro para que llegue tarde a toda parte o incumpla sus compromisos previamente establecidos, ya sea con los policías o con los magistrados a las hartas cortes. Los medios informativos dejan todo entre el claro y el oscuro para no comprometerse con la verdad, no ofender al gobernante, no perder la pauta o ir a contrariar al totalitarismo leninista que nos guía hacia el futuro, dándole reversa a la patria, a sus costumbres y hasta a sus esperanzas de cambio, que fue por las que disque votaron los que lo eligieron. El País Vallecaucano Partíamos de la idea romántica que el senador había tenido de forjar una nación alrededor de las riquezas y el temperamento de las tierras en el valle geográfico del río Cauca. El maestro rayo más volcánico se ideó una bandera multicolor para reemplazar la horrorosa bandera mariana que el valle heredó de sus señores feudales. Pero, como me pasa a menudo y me sigue pasando, me correspondió poner los pies en la tierra y mostrar todas las falencias geopolíticas y económicas que existían entonces para que el valle se declarara independiente y formase una nación soberana. Con el paso de los años, esas circunstancias desfavorables han desaparecido. Y hace unos días, el investigador Gustavo Moreno Montalvo hizo un balance en su columna periodística sobre las ventajas y el cúmulo de elementos que permitirían que el valle pensara nuevamente en su independencia. El obstáculo más grande, el de la energía, ya se solventa con la regasificadora en Buenaventura y como tiene un balance económico muy positivo y un PIB pujante que se aumentaría con la explotación independiente y productiva del puerto sobre el Pacífico, La idea ha vuelto a surgir en algunos de los corrillos idealistas o racionales que la situación del país y su particularísimo gobierno han precipitado que se formen. No sé cuántos requisitos legales habrá que llenar o cuáles obstáculos deberán saltarse cuando se quiere independizar una región si no existe ni una guerra de por medio ni un deseo de enfrentamiento. Pero, por supuesto, no me disgusta la idea y creo que vale la pena trabajarla con seriedad y entusiasmo. Es el momento, porque el porvenir geopolítico nos está llevando a una balkanización inevitable del país. Ya se oyen de nuevo voces reviviendo la federalización o las desesperadas tratando de salvar a Colombia del avance petrista que amenaza la tranquilidad productiva de la nación. El Machín Cuando Andrés Uriel Gallego iba a posesionarse como ministro de transporte, me pidió que le hiciera un recuento de las menciones que yo había hecho del volcán Machín en mis columnas del colombiano. Conocía al ministro desde cuando trabajaba para Pinsky y era profesor en la del Valle. Inquieto y ambicioso, tenía como meta construir bajo su mandato el túnel de la línea, pero le asaltaba la duda de que no fueran a repetirse los errores del Ruiz que yo había resaltado en mi novela, los sordos ya no hablan. Por estos días, cuando el Machín ha querido estornudar y ha vuelto a salir de los anaqueles de un país sin memoria, estoy recordando aquella charla y todo lo que sabía entonces y lo mucho que he aprendido con las investigaciones que he leído y que han hecho con dedicación aplaudibles en el Servicio Geológico Colombiano. Sin ir a sembrar pánico, vale la pena revivirlas para que no vaya y la sorpresa tome de nuevo con los calzones abajo. El Machín es un volcán que ha sido homologado a los monstruosos Santelena, Krakatoa y Pinatubo. Tiene un gran potencial explosivo y por la huella de sus erupciones, la última fue hace 800 años, y poseer un triple domo de más de 3 kilómetros de circunferencia, hay estudios quizás un poco dramáticos que elevan su peligrosidad a muy dañina. Cuando fui a conocerlo, recién salida mi novela, no tenía ni los sismógrafos ni el seguimiento minuto a minuto que le hacen hoy día, pero en sus faldas vi aterrado no solo un par de fumarolas, sino arracacha sembrada en sus fértiles tierras. Todavía deben estar allí, y si las medidas hechas con los planos de las proyecciones para el caso de estallar se cumplen, sus efectos terroríficos llegarían hasta Ibagué y Armenia, y arrasarían con la cuenca del río Coello, igual que hizo el Lagunilla en Armero. El lío en Pero son el túnel de la línea y la carretera, aposentados ingenuamente en sus entrañas. Gracias. 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 Gracias.